si no está en instagram no existe atentamente ex de nodal así es ex de nodal si borró las fotos se borran los recuerdos al vida por el noviazgo con belinda borra todas las fotos que publicó del romance entre nodal y ella hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esto es el muro de la fama yo soy claude pigman y si tenemos la noticia de belinda y cristian nodal súper románticos pues al parecer esta relación que apenas según se hace oficial y nace hoy ya tenía pues como unos antecedentes algunos vídeos han circulado por las redes sociales uno en donde belinda le está cantando a cristian nodal que estaba con su novia en ese entonces en unos premios y le cantó la canción de a primera vista que sepa la gente que te quiere que me quieres y entonces le agarra la mano a cristian nodal se da una vuelta cristian nodal sonríe y se regresa belinda la novia al lado está con una cara así de imagínate después sale la noticia en donde cristian nodal da una entrevista y dice mi novia se puso muy celosa de belinda pero o sea yo le digo que ni al caso y hoy mira entonces han surgido varios memes y varios mensajes en donde le dicen a acerca de la de la ex novia de cristian nodal maria fernanda dicen que su sexto sentido chicas nunca duden nunca duden de su sexto sentido porque miren primero dijo que nada que ver con belinda y hoy son novios entonces lo que hizo la novia cuando se anunció el noviazgo oficial a través de las redes sociales tanto de cristian como de belinda pues bueno la voz azteca también lo reconfirma maria fernanda lo que hizo fue borrar las fotos si no están en instagram no existen no existió hoy lo niega maria fernanda y cristian nodal hicieron oficial su romance en el 2019 y desde ese entonces imagínate desde el 2019 estaban fotos de ellos dos juntos y es la hija del ex técnico de a del grupo atlas fútbol club de guadalajara en este caso se llama daniel el travieso guzmán y pues bueno ella es súper guapa tiene 110 seguidores y siempre está presumiendo sus fotos de su cuerpazo y todo eso pero bueno al parecer en el 29 de noviembre del año pasado fue cuando se dio fin a la relación así es actualmente no fue por belinda que cortaron según lo que parece cortaron desde el 29 de noviembre pero bueno como se dio a entender cristian nodal subió una foto caminando solo en la playa en donde decía me tomo un trago con mi soledad con el segundo voy a alucinarte y ya con el tercer y el tercero sé que voy a emborracharme otra vez como parte de las letras de sus canciones entonces de esa forma fue que nodal anuncia su separación con maria fernanda pero al parecer la ruptura de estos dos no fue tan amigable porque cuando saca su nuevo material se llamaba amor tóxico entonces y la otra canción fue no es justo por él y pues varios dicen que estas canciones fueron dedicados a su ex pareja pero hoy su ex pareja dice bye lo borra por completo y belinda de verdad parece que si lo quiere porque recordemos que cuando le hicieron preguntas sobre lupillo que fueron varios rumores jamás fue confirmado belinda dijo yo no hablo de nadie nunca porque yo hablo por mí de mí yo soy una persona que me concentro en mi trabajo no me gusta dar de qué hablar por eso no hablo de mí mi vida privada o mis cosas por eso me concentro solo en mi trabajo porque eso me dedico entonces que hablen lo que quieren yo estoy feliz ganando como siempre frase icónica de belinda entonces esta vez si quiso hacer público lo de cristiano dal no privado así que al parecer la cosa va en serio otros dicen que sólo es para rating de la voz tú qué opinas déjame tus comentarios no olvides darle like al vídeo si te gustó la noticia y suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la fama